hola voy a hacer la decoración de este libro de firmas con vosotros a ver si os puedo aportar alguna idea como veis esta tapa de cartón yo ya la he forrado si no sabéis forrarlo os pongo el enlace a otro vídeo donde lo explico paso a paso y ahora nos vamos a centrar principalmente en la decoración en este caso yo le he mandado a la mamá de la niña varios bocetos de diferentes diseños y ella me ha ido diciendo lo que le gusta entonces yo lo voy a decorar conforme al gusto de la mamá ya y a sus indicaciones de acuerdo como veis voy a poner una niña en 3d y le voy a hacer con el tulle el vestido vamos a hacer estas florecitas tan chulas vamos a utilizar las musnubo para pintar las letras de mi primera comunión en degradado en fin que vamos a hacer bastantes cosas que os pueden servir de ayuda y que podéis utilizar para otros proyectos que hagáis para hacer el vestido de la niña simplemente he cogido un trozo de tulle lo he doblado por la mitad y lo que voy a hacer es fruncirlo en la parte de arriba y le doy un puntito de silicona caliente de esta forma se queda como la cinturilla y 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 la verdad me gusta mucho me gusta mucho como ha quedado son colores muy finos no son colores fuertes tanto el turquesa como el rosa bueno y el plateado también son suaves entonces queda bien también es verdad que la intensidad del color se la puedes dar tú porque según le des más o menos cantidad pues te va a quedar más intenso el color perfecto me encanta el degradado del azul el rosa el color gris como la madera de fondo muy bonito y a la niña le encantaban los caballos así que impreso este caballo lo he recortado y entintado todos los bordes de rosa el tul no se lo voy a recortar porque va a ir la parte de abajo tapada con las flores y 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 bueno yo no soy muy de flores me encanta hacerlas pero no ponerlas en los proyectos pero en este caso como la mamá le encantaba en la y me dijo que pusiera muchas pues yo a sus órdenes estas son unas hojas que he recortado de una hoja de un papel de daica al final no las he usado pero bueno también podríais si no imprimirlo de internet y se le puede dar aquí un efecto a las flores que también queda bonito igual se las pongo le voy a poner alguna ahora os voy a enseñar como hago las flores yo troquelo diferentes flores en varios tamaños suelo alternar colores para que se vean más los pétalos y las pego las flores también se pueden hacer a mano hay un montón de tutoriales en youtube pero si que es verdad que no quedan tan perfectas como troqueladas y que desde luego así es mucho más rápido ya veis que pego los pétalos de forma que vayan alternando y ahora uno a uno todos los pétalos los doblo hacia atrás y les voy dando forma y les voy dando forma esto que no os de miedo estrujarla porque de hecho así es como vas consiguiendo un poco la irregularidad de los pétalos y a veces lo que hago es alternar diferentes modelos por ejemplo esta flor es esta y la voy a alternar con esta otra flor que es distinta y esta que la he recortado de una hoja de scrap y pues coge una de estas una forma de decorar la parte del pistilo es poner bratz mirar queda súper bonito y otra opción es coger un trozo de fieltro con la croc le hacemos un agujero y esto nos sirve para ponerlo como he hecho aquí y así parece pues podemos hacer margaritas o le das un un punto de color a las flores que igual sean más blancas en estas en concreto me venía el troquel hasta con una mariposa también suelo entintar un poco y con las flores porque así le da un punto diferente que no se nota tanto el que es papel le da le da como más naturalidad y aparte de esto le suelo dar también en alguna flor algún pétalo Glossy Ascent así quedará un poco más brillante y queda muy bonito después de aplicarle después de aplicarle el Glossy Ascent me he encontrado esta pasta de estampería que es como si fuera efecto de hielo pero tiene como brillantina y se la voy a aplicar en las flores para que le dé un poquito más de brillo y se ve un poco el efecto de brillantina que tiene además le da un poco de grosor a la flor y queda muy chulo se nota de forma muy sutil como un punto brillante y ahora cuando se seque le dará un efecto como de hielo que queda precioso en la caja ya lo he hecho a ver si lo podéis apreciar aquí mejor aquí ya se ha secado esta parte de aquí y la mamá la quería lisa entonces le voy a poner una pequeña decoración aquí y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Aquí he troquelado varios círculos con cartulina, unos 5 o 6 círculos, los he pegado y le he puesto atrás un trozo de cartón para que se pueda sujetar bien el cordón después. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para decorar la caja a conjunto le pongo el mismo papel de fondo que he utilizado para el libro de firmas. Y a la hora de decorar la portada sigo el mismo patrón, pego la niña, las flores, exactamente igual que hemos hecho antes. Aquí quiero poner esta inicial del nombre. Pero le he dado silicona caliente y cuando me he puesto a forrar todo el interior, ya veis que aquí le he hecho un bolsillo. Bueno, pues lo que me ha costado forrar el interior se me ha despegado. Así que voy a aplicarle un pegamento block a ver si es más efectivo. Y por si acaso le voy a dar también silicona caliente. El nombre de la niña se lo vamos a poner aquí en el lateral para que así vaya a conjunto con el libro de firmas. He forrado todo el lateral de la caja con el tul rosa. Y he hecho este lacito y se lo voy a pegar aquí en el lateral. No sé si aquí o aquí adelante. Mira aquí adelante que creo que se va a ver más. Vale, y así ya estaría terminada la caja. La verdad es que queda precioso. Me encanta. Vamos a ponerle el lazo para cerrar el libro de firmas. La mamá ha decidido poner este tul rosa que va a ir a juego con los detalles que hay aquí en la caja. Y como la portada ya está muy cargada, queda mucho más discreto un tul que ponerle un lazo. Aquí yo ya me había dejado sin pegar este trozo. No he medido. Pero yo creo que ahí más o menos está en el centro. Sí. Ahí va bien. Vale, pues así ya estaría todo. En la tapa de atrás, no sé si ponerle algo porque todo lo demás va tan cargado que creo que lo voy a dejar así. Y por dentro aquí tengo ya todas las hojas preparadas. Aquí le he puesto Glossy Acent en el nombre para que tenga un poquito de brillo. Preparativos, catequistas y compañeros y dos hojas en blanco como me ha pedido la mamá. Invitados, regalos, mejores momentos, aquellos que guardan los buenos recuerdos, reviven los momentos más felices. Ahora viene esta hoja de papel cebolla donde impreso deja tu huella en el árbol, el árbol de las huellas. Y gracias por dejarme un mensaje. Más 20 hojas aproximadamente troqueladas con estrellas. Aquí donde el árbol le voy a hacer un separador. Para eso voy a troquelar varios círculos. Los voy a pegar entre sí para que tengan un poco más de grosor. Me había pensado en poner esto aquí. Lo que ocurre es que hay que ponerlo en la hoja anterior. Así se me olvida. Porque así cuando enganchan el separador aparece esta hoja. Si lo ponemos aquí en el papel de cebolla, aparte de que no es muy resistente este papel, nos saltaríamos esta hoja cuando lo agarren. Le he añadido este medio círculo porque quiero que se vea la niña entera. Y si lo pego hacia adentro no se va a ver. Entonces de esta manera lo alargo un poco y queda bien. Le voy a poner una florecita y siempre va a quedar más mono. Y en la parte de atrás voy a hacer lo mismo. Y aquí el sobre que ya os he enseñado antes. Me falta meter dentro alguna tarjetita. No sé, alguna cosa de estas que tengo por aquí. Bueno. Y ahora voy a ponerle sellos con algunas frases bonitas. He sacado diferentes tintas y polvos para hacer embossing. Y los sellos. Así que empezamos a decorar. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y el color es precioso. No sé si se va a apreciar en el video, porque por lo general en el video no se ve ni la mitad de bonito que en directo, pero el brillo dorado que le da es súper elegante. Es muy fácil porque en cuanto se ve que cambia de color y que coge grosor el rosa, en ese momento ya puedes parar de darle con la pistola de calor. Lo mismo ha quedado perfecto y con este efecto brillante tan chulo que además a este proyecto le va perfecto porque lleva muchas cositas así con el Glossy Accent y con efectos de brillo. ¡Qué bonito es este! Lo acabo de estrenar y es súper bonito. Tiene un efecto metalizado. Este blanco de laufan también es súper chulo. Es transparente. Y tiene así como un efecto metalizado. Vais a ver, es precioso. Ahora, 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 ya está. Ya ha cambiado. Le voy a hacer los agujeros a las hojas interiores y le pongo la anilla que ha escogido la mamá y os lo enseño entero. Le voy a hacer los agujeros a las hojas interiores y le pongo la anilla que ha escogido la mamá y os lo enseño entero. Le voy a hacer los agujeros a las hojas interiores y le pongo la mamá y os lo enseño entero. Le voy a hacer los agujeros a las hojas interiores y le pongo la mamá y os lo enseño entero. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video